Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenos días compañeros y compañeras, hoy escuchamos al Juan Celedón, miembro de la directiva Aten Capital, luego de la enorme marcha que tuvimos ayer junto a las Madres de Plaza de Mayo. Buen día compañeros y compañeras, un saludo a todos ustedes y un saludo a las compañeras del colectivo de las 10, compañeras que fueron sumariadas y que han sido sobreseídas al no encontrarles elementos acusatorios en su contra. Ayer domingo, como Aten Capital junto con la Multisectorial, acompañamos a las Madres de Plaza de Mayo con una movilización desde el Monumento a San Martín hasta el Monumento a la Madre y en una nueva marcha de la resistencia que las Madres de Plaza de Mayo en Neuquén han llevado todos estos años y que siempre hemos acompañado. También asistimos ayer a la asunción de las autoridades del Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial y escuchamos su discurso que tiene que ver fundamentalmente con que no hay plata y se viene un ajuste o una profundización de los ajustes que hemos venido sufriendo todos estos años anteriores. Nuestro llamado es a resistir, nuestro llamado es a organizarnos en cada lugar de trabajo, en cada escuela porque no vamos a permitir dentro de nuestras posibilidades que todo el ajuste recaiga sobre la espalda de los trabajadores lo cual nos generará mayor pobreza, mayor miseria y a los empresarios mayores riquezas. Por lo tanto, nuestro llamado es a la organización y a la lucha. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.